El tawakense Libes Ramírez Pérez, a sus 47 años y 20 de militante comunista, ha vivido en los últimos días los momentos de más alto significado en su vida al ser elegido delegado por la provincia espirituana al VIII Congreso del Partido en representación del sector azucarero. Este mulato de alta estatura, de procedencia bien humilde, de carácter afable y buen compañero, nos evoca ahora pasajes de su juventud, bien ligada a la vocación de ser mecánico. El trabajo y la dedicación que esos compañeros tienen hacia equipos que buscamos una solución adecuada para su buen funcionamiento. Agraduarse como técnico medio en la especialidad de mecanización agroindustrial, este jovencito de su idad ingresó en el ejército juvenil del trabajo, donde comenzó a consolidar su condición de excelente trabajador. Yo bueno, yo voy a enfrentarme a la tarea esa del corte de caña, pensé que no iba a lograr, pero bueno, con el esfuerzo y mis compañeros y su enseñanza, logré ser uno de los mejores macheteros del pelotón 6'29", el llamado 27. Al concluir con resultados sobresalientes de su servicio militar activo, Libes Ramírez inicia su vida laboral como mecánico en el Central Melanio Hernández, colectivo por el cual siente un amor infinito. Bueno, Melanio fue una escuela para mí, político y lógicamente, porque bueno, ingresando ahí a laburar en Melanio Hernández, me hicieron el crecimiento para militante de la juventud, donde estuve uno o dos años como militante, después, y ahí fui dando pasos ascendentes por mi dedicación al trabajo y mi dedicación a las tareas encomendadas, me otorgaron la doble condición de la militancia, donde llevo 20 años transitando como militante del partido y actualmente soy el secretario del comité del partido de Melanio Hernández. ¿Qué significa ser secretario del comité del partido de una industria tan importante? Bueno, ser el secretario del comité del partido de una industria tan importante, una industria que es conocida a nivel nacional por su eficiencia, por sus logros, por la calidad del producto terminado, yo creo que es un reto a seguir, es un reto a no cansarnos, es un reto a combatir lo mal hecho, es un reto a dirigir las tareas políticas y lógicamente en el centro y donde hay un problema, ahí tiene que estar libre, como secretario del comité, como revolucionario y como cubano. Sin desaparecer todavía la sorpresa de ser delegado al congreso del partido, Libes Ramírez Pérez asume con orgullo el privilegio de estar en este encuentro donde se proyectará el futuro de nuestra nación. Para mí significa una cosa muy grande que no se lo podía describir, porque ser delegado al octavo congreso del congreso de la continuidad histórica es un hecho muy extraordinario que le pudiera pasar a cualquier cubano que le corra la sangre, o la sangre le corra el fervor revolucionario, pero es un orgullo también representar a nuestro Melanio Hernández, a nuestro municipio de Tahuasco, a la vez a la provincia. Jaime Cañizare, Osmani García y Eduardo Sicilia nos unimos a la historia de vida vanguardista de Libes Ramírez Pérez, delegado espirituano al octavo congreso del partido, en representación del sector azucarero, decisivo frente de la economía nacional. ¡Gracias!